El rector de la Universidad Central del Este, licenciado José Jacín Torres, y el vicerector ejecutivo, licenciado Richard Peguero, recibieron a los atletas y estudiantes oceanos ganadores de nueve medallas en los Juegos Nacionales Universitarios, de las cuales dos fueron de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Los deportistas presentes fueron Jennifer Jean, estudiante de medicina y medallista en atletismo, Sarai Ruiz, estudiante de bioanálisis, medallista en atletismo, Elizabeth Soriano, estudiante de medicina y medallista en judo, Lady Carpio, también estudiante de medicina y medallista en judo, Pamela Mejía, de la carrera de medicina, también medallista en judo, Raymond Ramírez, estudiante de ingeniería electromecánica, medallista en lanzamiento de jabalina, Edicto Mejía, estudiante de ingeniería electromecánica, quien obtuvo dos medallas de oro en 3.000 y 1.500 metros planos, Kel Polanco, estudiante de derecho y medallista en atletismo, Iris Maldonado, estudiante de ingeniería industrial, medallista en salto alto y Adana Taveras, estudiante de medicina y medallista en la disciplina de judo. El licenciado Jacín Torres felicitó a los atletas por las preseas alcanzadas en los suegos nacionales universitarios de este año. Nosotros en la Universidad Central del Este nos sentimos muy contentos por el desempeño que cada uno de ustedes ha mostrado en dichas competencias y yo creo que es un momento de júbilo para la universidad. Tener tantos medallistas de plata y bronce entre nosotros. Momón, para mí es importante que podamos evaluar a futuro cómo seguir incentivando que más atletas vengan y pertenezcan al equipo de estudiantes de nuestra institución para de esa manera seguir incrementando nuestra participación y lograr que más estudiantes atletas participen en los Juegos Universitarios y que seamos de las universidades que más medallas podamos presentar. Acompañaron a los deportistas el director del Departamento de Deportes Ramón Grín, la licenciada Michelle Canó, secretaria del Departamento, ingeniero Kenneth Calderón, coordinadora de las disciplinas de judo, atletismo, karate y taekwondo, Víctor Dexter González, entrenador de atletismo y Karen Severino, entrenadora de judo.